cayendo la tarde. Bueno, vamos con nuestro siguiente tema que dice relación con la actualidad. Se lo contaba, la Corte Suprema acogió el recurso de protección que interpuso la comunidad con dominio Agustinas 3.160 contra la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana y ordenó a dichas entidades a realizar plan de medidas para hablar precisamente de este tema que queremos agradecer la gentileza que nos acompañe la abogada que presentó este recurso de protección. Karina Ciudad está con nosotros en línea. ¿Cómo está abogada? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Mauricio? Muy bien, gracias por acompañarnos. Bueno, y fue acogido. ¿Y esto genera jurisprudencia de pronto para gran parte de los municipios del país? Bueno, la intención era mucho más humilde que esa. Yo quiero hacer una corrección, no sé qué abogada. Yo me asesoré con un abogado y él fue quien hizo toda esta documentación y presentó todos los escritos. ¿Tenían ustedes de pronto la pequeña fe de que podía ser acogida? No, nunca. Nunca. Era, como dice el recurso, para nosotros era el último recurso, literal. No teníamos ya más puertas que golpear y decidimos hacer eso como comunidad para agotar todo lo que podríamos hacer como ciudadanos de este país. Porque en definitiva lo que se está haciendo el llamamiento es que el Estado, digamos, ha faltado a cumplir los requerimientos que le ordena la Constitución y entre ellos al municipio y también a la delegación presidencial. Así es. Hay unos principios básicos que dicta nuestra Constitución actual de los cuales nosotros nos basamos para poder hacer este recurso de protección. Oye, Karina, la realidad que vive el barrio de Ungayo es una realidad bastante dura, ¿no? De un tiempo a esta parte. No tan solo en tema de la delincuencia, sino que hay mucha gente que vive en el sector y demás. Sí, esto ha ido incrementando. Yo aquí en esto quiero ser neutral, no quiero apuntar a ningún municipio, en particular a todos los alcaldes que han pasado por acá. Yo vivo acá hace 11, 13 años. Karina, le pido un segundo nada más porque usted sabe que en medio de hoy la noticia no espera. Vamos a nuestro departamento de prensa. Bueno, estamos conversando con Karina Ciudad, que fue la que motivó la presentación de este recurso de protección. Y nos contaba precisamente, Karina, de que la situación de la gente que vive en situación de calle, en la zona es preocupante y hay temas sanitarios que van de la mano también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, Mauricio. Nosotros vemos en la cotidianidad, al salir a hacer nuestra guía, a comprar, a pasear, vemos cómo la gente en realidad realiza un todo en el exterior. Usan el parque en realidad como vivienda, desde las necesidades básicas, hasta cocinar, hasta divertirse. O sea, realmente tienen tomado el parque impidiendo que el resto de los vecinos y de la comunidad que vive acá en Parque Portales, en realidad pueda hacer uso del parque. Ahora, esto lo está ordenando la Corte de Apelaciones, pero usted imagina que ya habían tomado contacto con la municipalidad, con la delegada presidencial, pero no se hizo eco al parecer, ¿no? Mira, nosotros regularmente, todos los meses, mínimo una o dos veces al mes, estamos mandando correo a la municipalidad para que puedan ayudar a remover a las personas en situación de calle. Y ojo, personas en situación de calle ya no es hoy en día el abuelito o la persona mayor que está pidiendo pan afuera de la calle, no. Aquí estamos hablando de grupos de personas jóvenes, autovalentes, personas entre 30 a 40 años que están viviendo en la calle y que realizan sus actividades para poder subsistir. Pero no son personas efectivamente que sean necesitadas, son personas que probablemente algunos de ellos eligen vivir ahí por la libertad que esto conlleva. Ahora, ¿hace cuánto tiempo se agravó la situación del barrio Yungay a su juicio, Karina? Oh, mira, buena pregunta. A ver, yo te diría que en los últimos años. En los últimos años yo he visto... Siempre va a haber gente viviendo en situación de calle en este parque. No sé por qué. Probablemente porque está el Hospital San Juan de Dios acá, por las condiciones mismas del parque. Pero aquí lo importante es que todas las municipalidades, no solo esta, vayan reiteradamente a mover a las personas. No puede ser que una vez al mes, dos veces al mes o cada tres meses recién hagan algo. Eso es demasiado tiempo y permite el asentamiento a estas personas que ya prácticamente son los propietarios del parque. Un parque público. ¿Cuánto ha influido en materia de seguridad el hecho de que el presidente haya elegido vivir en ese sector? Ninguna. Ninguna. Cambió la cuadra donde vive él. ¿Es la única zona donde hay un resguardo permanente? Claro, claro que sí. Esa cuadra está cerrada y el resguardo permanente, pero para él. Ojalá hubiera sido extendido para nosotros, pero no, no fue así. No, no cambió para nada para nosotros, para nada. ¿Y esto cómo ha afectado la calidad de vida a los vecinos? Horrible. Mucha gente que lleva generación en el lugar, ¿eh? Horrible. Nosotros en realidad estamos hablando, Mauricio, desde una frustración profunda de no poder ocupar un espacio público para cualquiera. No podemos. O sea, tampoco todo el mundo puede tener los medios para decir, ah, entonces me cambio de barrio. No es la idea. Y eso pasó. Nosotros tenemos la sensación, debido a la omisión de acción por parte de este municipio, que hay una intención, no sé por qué, de que vivamos así. Pareciera que ellos quisieran que nos acostumbramos a vivir de esta forma y no podemos. No es natural. No es normal. Cuando usted señala que ellos un poco están, les quieren acostumbrar a vivir así, ¿es porque no toman medidas? ¿Por qué no se saca la gente de las calles? ¿Por qué no se hace el aseo respectivo? Mira, la verdad, la plaza ha estado más limpia que nunca, pero limpia de barreras. O sea, esas acciones se realizan, el parque se riega. Pero la gente sigue ahí, es como que limpian para ellos. Pero aquí, esa sensación que tenemos de que quieren que nos acostumbramos a vivir así, es porque en realidad las acciones no vienen por parte de ellos. Vienen porque nosotros pedimos, por favor, saquen a la gente. Y el municipio no puede reaccionar ante la necesidad de los vecinos normalmente. Ellos deben tener acciones propias para asegurarnos un mejor vivir. No estoy pidiendo un estándar alto, no estoy pidiendo un estándar vitacura a las condes, estoy pidiendo un estándar mínimo para que cualquier persona, garica o puntarena en este país, pueda vivir tranquilo. Ni siquiera estoy diciendo radique en la delincuencia, no. Solo quiero que el parque, cuando salga de mi casa, no tenga 10, 15 personas viviendo afuera. Oye, eso es súper intimidante para cualquier persona. Imagínate con hijo. Acá auditorio nos cree que hasta las situaciones de las calles están muy dejadas, digamos, muy deterioradas. Sí, mira, y aquí quiero ser un poco más abierta en el comentario, porque aquí hay mucha falta de los vecinos. Hay mucha gente con muy malas costumbres, botar basura afuera. Aquí yo entiendo que el municipio obviamente no puede ser la única instancia para limpiar el municipio y las calles. Aquí también falta mucha cooperación de los vecinos y una conciencia de mantener un entorno limpio. Pero la muni yo te diría que en este municipio yo he visto, se han puesto bastante las pilas con la limpieza en general. Pero es el tema de la situación de las personas que vivan acá afuera. Eso es lo que a nosotros realmente nos atormenta y nos frustra y nos tira al suelo todos los días. Acá un auditorio nos escribe, nosotros estuvimos viviendo tres años en el barrio Yungay del 2007 al 10. En ese tiempo pura paz, baile, tranquilidad, vivimos frente a la plaza del roto chileno. Muchas actividades para la familia los fines de semana. Qué pena lo que ha ocurrido en el barrio, dice Alex. Sí, tal cual. Tal cual. Este es un barrio súper bohemia, súper rico. En la tarde poder caminar, pero de verdad, Mauricio, no dan ganas. Así no dan ganas de hacer nada. Luego de que la Corte de Operaciones, digamos, tomara razón de esto y fuera acogido el recurso, ¿ha tomado contacto la delegación presidencial, el municipio con ustedes? No, no. Son los medios de comunicación. Sí me ha contactado ayer la concejala Paola Melo, creo que se ha obligado, porque ya estábamos en conversaciones con ella y ella se acercó a, en el fondo, a agradecer por las gestiones que habíamos realizado. Pero más por parte del municipio, no. Ni de la delegación. Ahora, esto es un gran tema porque, en definitiva, esto puede generar jurisprudencia. Le quiero agradecer la gentileza de acompañarnos en esta mesa de trabajo, ¿ah? De nada, Mauricio. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Conversamos precisamente con la vecina que llevaron adelante, ¿no? Esta acción judicial, Carina Ciudad.